La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde, SOCEA, tiene programado para el viernes 22 de junio la clausura de la primera promoción de los cursos que se impartieron a mujeres pinotecas a lo largo de este año. Debido al éxito obtenido, se hace una invitación para que si usted o alguien que conoce está interesada en recibir algún curso de los que se tienen disponibles, desde ya se pueden inscribir en la Secretaría. Las invitamos para los cursos que se están inscribiendo, que va a ser de lunes a viernes como siempre, los días lunes va a haber alta cocina y manualidades, el día martes panadería y arreglos florales, día miércoles va a ser envasados y embutidos y bisutería, el día jueves va a ser repostería y repujado y figuras de marshmallows y el día viernes alta cocina nuevamente y los horarios van a ser de 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde y las inscripciones ya están abiertas, aquí con las maestras se encuentran en el salón municipal y ya les pueden dar cualquier información que ustedes necesiten. Lo único que necesitan para inscribirse es la fotocopia de su césped. Más que todo, yo digo que duran como 6 meses porque estos que van a empezar ahorita terminan en diciembre. Gracias a estos cursos, muchas mujeres pinultecas ahora se pueden desarrollar con los conocimientos adquiridos.